En el caso del dólar de Estados Unidos, no es el gobierno. El dólar es creado por la Reserva Federal, una institución privada. Propiedad de un cartel de los bancos más poderosos del mundo. Esto es Jekyll Island, donde en 1910, representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados, se reunieron en secreto para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Sin embargo la magnitud de lo que esto significa, solo está claro cuando se comprende cómo funciona realmente el sistema bancario. El proceso comienza cuando la Reserva Federal presta dinero al gobierno de Estados Unidos y a otras entidades. A una tasa de interés que la Reserva Federal sube y baja dependiendo de las condiciones económicas. Pero la Reserva Federal no presta dinero que realmente tiene, no están más que escribiendo esos dólares en existencia, en un ordenador. Puedes estar inclinado a creer que este dinero se basa en algún respaldo físico como el oro, pero sería un error. La Reserva Federal no ha poseído el oro desde 1930. La realidad. Lo que en realidad pasa, es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Pero, simplemente, escriben en una pantalla de ordenador, que tu cuenta tiene 50.000 libras. Cuando la Reserva Federal presta dinero al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos da a la Reserva Federal los bonos del gobierno a cambio. Estos bonos se escriben simplemente para prometer pagar el dinero que fue prestado a ellos, con interés a través de los impuestos. El gobierno está tomando un préstamo de un banco que está creando el dinero de la nada. Y ellos esperan que el contribuyente pague ese préstamo. Lo absurdo de esta disposición es aún más evidente teniendo en cuenta de que hasta 1913 el gobierno de Estados Unidos creó su propio dinero, y no tenía necesidad de un banco para ser de intermediario. Ese nuevo dinero prestado por la Reserva Federal entra en circulación a través de los bancos. Como la Reserva Federal, a los bancos ordinarios se les permiten préstamos de dinero que no tienen. Resulta que los bancos prestan unas nueve veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como Reserva Fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal o al banco central de cualquier país se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos ahora mismo es más o menos un 10%. Así que si depositas 10.000 dólares en el banco, el banco separa el 10%, es decir, 1.000 dólares, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de 9.000 dólares para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta 9.000 dólares del depósito que tú habías creado. Los 9.000 dólares desaparecen. Entonces, la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y éste ingresa la cantidad en otro banco, que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos 9.000 dólares se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de 10.000 dólares se convierte en 100.000 dólares. El sistema bancario acaba de crear 90.000 dólares simplemente prestando el dinero. Digamos que restablecemos el sistema a cero, préstamos 1.000 dólares en existencia y le cargamos el 7% de interés. Ahora tenemos 1.000 dólares en el sistema, pero debemos 1.000 dólares más intereses y eso es más del dinero existente. El interés se asegura que siempre habrá más deuda que dinero en circulación, porque el dinero para pagar los intereses no existe, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Como cada dólar en existencia está ligado a una deuda, esto crea una fuerza invisible que trae los dólares de regreso a los bancos. El truco aquí es que es el trabajo de la gente es lo que mueve al dinero. Una vez que entiendes que el dinero que los bancos prestan en realidad no es un activo, pero que en realidad es una ficción legal, debe quedar claro que se está trabajando para estos bancos de forma gratuita. Si de alguna manera a pesar de esta enorme ventaja financiera los bancos logran meterse en problemas, los contribuyentes se verán obligados a rescatarlos. Podrías estar inclinado a pensar que si tú vives fuera de los Estados Unidos y no utilizas dólares, entonces esta situación no afecta a tu vida, pero eso sería un error. El dólar es a la vez la moneda de reserva mundial y la única moneda en la que el petróleo se vende en los mercados globales, esto a menudo se conoce como petrodólares. Esto significa que donde quiera que vivas, si el país es un exportador o importador de petróleo se ven afectados. Si tu país es un importador de petróleo, para mantener el funcionamiento de tu país tienen que adquirir dólares. Para adquirir esos dólares tienen que enviar bienes y servicios a Estados Unidos. Del mismo modo, si tu país es un exportador de petróleo, se ve afectado por el hecho de que envíes tu petróleo a los Estados Unidos a cambio de este dinero basado en deuda. Tú estás intercambiando algo de valor real y tangible por los dígitos en una pantalla. Si por alguna razón el líder de tu país se cansa de esta disposición y trata de salirse del dólar, encontrará rápidamente al ejército de Estados Unidos en la puerta listo para restablecer la democracia, como sucedió en Irak y Libia. Para poder entender esos motivos primero tenemos que repasar la historia. En 1945 el tratado Bretton Woods estableció el dólar como la moneda de reserva mundial, eso quiere decir que el precio de los productos internacionales se fijó en dólares. El acuerdo, que dio a los Estados Unidos una evidente ventaja financiera, se hizo bajo condición de que esos dólares serían redimidos por oro a una tasa consistente de 35 dólares por onza. Los Estados Unidos prometieron no imprimir mucho dinero, pero eso fue en un sistema de honor ya que la Reserva Federal rechazó permitir auditorías o supervisión de sus prensas de dinero. En los años que llevaron a 1970, gastos excesivos en la guerra de Vietnam hicieron claro para muchos países que los Estados Unidos estaban imprimiendo mucho más dinero de lo que tenían en oro y en respuesta empezaron a preguntar por el respaldo en oro. Esto por supuesto hizo que el dólar se devaluara rápidamente. La situación llegó al límite cuando en 1971 Francia pidió disponer de su oro y Nixon se negó. En agosto 15 hizo el siguiente anuncio. He instruido al secretario del Tesoro tomar la acción necesaria para defender el dólar de los especuladores. Ordené al secretario con él y suspender temporalmente la conversión del dólar en oro, u otro valor de reserva excepto en cantidades y condiciones que procuren la estabilidad monetaria y el mejor interés de los Estados Unidos. Obviamente no fue una suspensión temporal como dijo, sino un incumplimiento permanente y para el resto del mundo que confió su oro a los Estados Unidos fue un robo total. En 1973 el presidente Nixon pidió al rey de Arabia Saudita aceptar solo dólares como pago por petróleo y que invirtiera el exceso de ganancias en bonos del Tesoro de Estados Unidos. A cambio Nixon ofreció protección militar de los campos de petróleo, la misma protección se extendió a cada uno de los principales productores petroleros del mundo. Y en 1975 cada miembro de la OPEP había aceptado vender petróleo solo en dólares de Estados Unidos. Después de sacar el dólar del patrón oro y amarrarlo al petróleo instantáneamente forzó a cada país importador de petróleo en el mundo. Empezar a mantener una reserva constante de papeles de la Reserva Federal y para tener ese papel tendrían que enviar bienes físicos reales a los Estados Unidos. Esto fue el nacimiento del petrodólar. Papel salía todo lo que los Estados Unidos necesitaba entraba. En 1991 Estados Unidos invadieron Iraquí después de destruir el ejército iraquí y destruir su infraestructura incluyendo plantas purificadoras de agua y hospitales. Sanciones incapacitantes se impusieron para prevenir que esa infraestructura se reconstruyera. Estas sanciones iniciaron con Bush padre y se sostuvieron toda la administración. Clinton pasaron por más de una década y se estima que causó la muerte a más de 500 mil niños. En noviembre 2000, Irak empezó a vender su petróleo solo en euros. Este fue un ataque directo al dólar y al dominio financiero de los Estados Unidos. Y no iba a ser tolerado en respuesta el gobierno con ayuda de los medios de comunicación. Empezaron a construir una campaña propagandística masiva diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva y que planeaba usarlas. En 2003 los Estados Unidos invadieron a Irak y una vez que tuvieron control del país las ventas de petróleo se regresaron inmediatamente a dólares. En el año pasado 9-11, fui a través del pentagon y vi a ver el secretario Rumsfeld y el secretario Wolfowitz. Y fui a la derecha y le dije a algunas de las personas en el equipo que trabajaba para mí. Y uno de los generales me llamó y me dijo, «Sir, tienes que venir y hablar conmigo un segundo». I said, «Well, you're too busy». He said, «No, no». He says, «We've made the decision we're going to war with Iraq». This was on or about the 20th of September. I said, «We're going to war with Iraq. Why?» He said, «I don't know». He said, «I guess they don't know what else to do». So I said, «Well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda?» He said, «No, no». He says, «There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq». He said, «I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments». And he said, «I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail». So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, «Are we still going to war with Iraq?» And he said, «Oh, it's worse than that». He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, «I just got this down from upstairs, meaning the secretary to defense office today, and he said, «This is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years. Starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran». En Libia, Gaddafi estaba en el proceso de organizar un bloque de naciones africanas para crear una moneda de reserva basada en oro llamada el dinar cuya finalidad era reemplazar el dólar en esa región. Estados Unidos y fuerzas de la OTAN ayudaron a desestabilizar y derrocar al gobierno libio en 2011, y después de tomar control de la región rebeldes armados de Estados Unidos, ejecutaron a Gaddafi a sangre fría, e inmediatamente crearon el Banco Central de Libia. Irán ha trabajado activamente para desligar las ventas de petróleo del dólar desde hace tiempo. Y recientemente aseguró acuerdos para comercializar su petróleo a cambio de oro, en respuesta a los Estados Unidos con ayuda de los medios de comunicación, han tratado de construir apoyo internacional para ataques militares con el pretexto de prevenir que Irán construya un arma nuclear. Siria es el aliado más cercano de Irán y están ligados por tratados de defensa mutuos. El país actualmente está en proceso de ser desestabilizado con ayuda encubierta de la OTAN aunque Rusia y China han advertido a Estados Unidos no involucrarse. La Casa Blanca ha demostrado su interés en una intervención militar. Hay que tener en cuenta que una intervención militar en Siria e Irán no están siendo consideradas, son un resultado inevitable tal como lo fue Irak y Libia. Estados Unidos está atrapjando activamente para crear el contexto que les dé cobertura diplomática para hacer lo que ya han planeado. Aquellos que controlan los Estados Unidos entienden que si unos pocos países empiezan a vender su petróleo en otra divisa, empezaría una reacción en cadena y el dólar colapsaría. Ellos entienden que no hay absolutamente nada que mantenga el valor del dólar en este momento y el resto del mundo también. So there will be more this printed than ever before, which means the dollar keeps coming down and other things keep going up. And that's really what's going to happen. It's predictable. And eventually this will go to its true worth, zero. So all of you savers out there and people trying to save this trash, you're going to lose big time. They just type them into a computer, the dollars. They don't have to print them anymore. It used to be that you had to mint coinage to expand the currency supply. Then you had to print paper to expand the currency supply. But now all you do is add zeros to it. Just... And boom! You know, it's ten times... En lugar de aceptar el hecho de que el dólar está cerca del final de su vida, los poderes han hecho una apuesta calculada. Han decidido usar la fuerza bruta del ejército de los Estados Unidos para aplastar cada estado que se resista. Eso por sí solo es suficientemente malo, pero hay que tener en cuenta que esto no termina con Irán. China y Rusia han dicho públicamente en diferentes términos que no tolerarán un ataque en Irán o Siria. Irán es uno de sus aliados clave, uno de los últimos productores independientes de petróleo de la región y ellos entienden que si Irán cae, no habrá manera de escapar al dólar si mira la guerra y sin embargo los Estados Unidos siguen presionando a pesar de las advertencias. Lo que estamos presenciando aquí es la trayectoria, que nos lleva directo a lo impensable, es la trayectoria que fue planeada hace años con completa conciencia de las consecuencias humanas. Obviamente no es el presidente, la decisión de invadir Libia, Siria e Irán se realizó mucho antes de que Obama apareciera en la atención nacional, sin embargo continúa su labor como los títeres que lo precedieron. que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguí el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide, con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder, y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos, lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite alinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Así que tenemos a la Reserva Federal, una corporación privada con el monopolio de crear dinero, pero sin tener que rendir cuentas, y que además está apoyada por el gobierno con el monopolio de la fuerza. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero, y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El banco central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild, el banco de pagos internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir. Y una fuente de alto nivel dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha confirmado que una base del país está realizando una transferencia secreta de ojivas nucleares a la costa este. Analizando esta información divulgada por los medios, el exmilitar y periodista especializado en temas de defensa, Gustavo Morales, cree que Washington planea una guerra total para evitar su ruina, en la que estaría dispuesto incluso a utilizar ojivas nucleares. Lo que están haciendo en estos momentos es preparar una guerra completa, no ya una guerra de castigo por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen de Bashir al-Assad, sino fundamentalmente una guerra de destrucción de Siria para que todos los estados laicos árabes, donde gobernaban partidos nacionalistas árabes, como era el caso de Túnez, era el caso de Libia, era el caso de Egipto, sean destruidos y pasen a ser regímenes integristas islámicos bajo la órbita y la férula de Arabia Saudí. A cambio, Arabia Saudí mantendrá que la energía, el petróleo, se siga pagando en dólares, porque el día que el petróleo deje de pagarse en dólares y empieza a pagarse en euros, por ejemplo, Estados Unidos va a tener un serio problema porque han estado, para solucionar su crisis, emitiendo moneda de una forma brutal. Para mantener su economía, para evitar la ruina, Estados Unidos está dispuesto a todo, incluyendo la utilización de águilas nucleares. ¡Gracias! ¡Gracias!